¿Para normalizar tu papá? ¿Está bien, mi? Sí. ¿Está bien? Yo también, mi? Como se los prometí, mi papá ya falleció. Nada más les aviso. Tiene unos cinco minutos que falleció. Gracias a todos por estar al pendiente. Gracias a todos por estar al pendiente. Les agradezco mucho sus llamadas y sus mensajes, pero... Ya oficialmente, el doctor Mireles ya falleció. Gracias a todos por su apoyo. Y les agradezco de todo corazón. Muchas gracias.